Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este unboxing que vamos a hacer ahora tan épico, tan legendario, ¿no? Como ya estaréis viendo en la descripción del vídeo. Pocos unboxings tan legendarios vamos a tener en el canal, como este. Qué mayor placer que llegar a casa después de una larga jornada de trabajo. Y que te toque el timbre, el de Seur... No, el de Seur, no sé qué nombre era, el de Seur. Pero bueno, que te toquen el timbre para... Que esto... Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Yo creo que es de las pocas cosas que voy a guardar con tanto cariño en mi vida. Así que nada, vamos a abrir esto. Vamos a ver esto por aquí. Qué bonito. A ver. Bua chaval. Bua chaval, bua chaval, bua chaval. A ver. Ahí va. Es que no puede ser. No puede ser. La madre que los parió. Bueno, vamos a hacer aquí una cosa. Porque ha caído aquí una cosa que no me lo esperaba para nada. Bueno, esto supongo que es el albarán. De estos imágenes. De los papeluchos. Un marcapáginas. Precioso. Héroes de papel. Este, no sé. Ahora hablo un poco. Pegatinas. De celda. Una pasada. Tenemos aquí, vemos. Está el símbolo del primer celda. Que por cierto. Por cierto. Uy, se me cae la Game Boy. Tengo esto. También. Una chocolatina. De esto. Del mismo símbolo. Del celda 1. Tenemos el símbolo Sheikah. Este es el escudo de Wolf Link. Este, no sé lo que es. De Locarina of Time. Y la espada maestra. Que son pegatinas. Que tengo que elegir muy bien dónde ponerlas. La chocolatina. Que esto es mío. Osito Saribo. Gracias. No van a llegar a dentro de media hora. Osito Saribo. Que han caído aquí de repente. Y esta maravilla. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Chaval. Como brilla. Esta es la edición. La edición especial. Es más pequeño de lo que esperaba. O sea. El formato mola. O sea. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Pero joder. Está chulísimo tío. Salva Fernández. Heroes de papel. Zelda. Es que mirad como refleja tío. Mirad como refleja. Es verdad que la edición. Esta edición. Lo que es negro y amarillo. No sé si vale 2 o 3 euros más caro. Pero joder. No sé. Es que es precioso. Es que no sé. Yo por esto sí lo pago. Por esto sí lo pago. Para que veáis. A tamaño de mi cabeza. Yo creo que tengo un perol importante. Que tampoco es tan. Que guay tío. Tiene por la parte de atrás. Tiene aquí como. Pues eso. Un resumen que tiene todos los libros. La historia de The Legend of Zelda. Miyamoto. Hidemaru Fujiyabashi. Te tiene que hablar de toda la saga de Zelda. Además aquí. Es que es como el relieve. O sea. Está muy guay tío. Lo que estoy hablando ahora del libro. Aquí tengo para ver. Es que esto. Aquí colocado así. En una estantería. Es que queda guapísima. Para que vengan los nietos y los hijos. A decir. Abuelo. ¿Qué es esta mierda? Niño. Pum. Y le reviento la cabeza. Bueno. Chulísimo. Vamos a abrirlo un poco. La primera página. Ojo. 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 Cuidado que aquí. Ojo. A ver. Ojo. 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 Al libro nuevo. 72. Es el número 7. Ah va. Pone aquí. Edición limitada. 72 de 300. El número ahí. Se ve bien. Que se vea. El número 72. De 300. Fíjate. Que curioso. Zelda detrás de la leyenda. Un par de páginas. Tampoco voy a abrirme arriba. El índice. Dos índices. Vale. Prólogo. Y mucha letra. Mucha letra. Mucha letra. A ver alguna página. Aquí pues te van contando. Pues eso. Pues creo que va haciendo como una especie de. O sea. Juego por juego. Aquí tenemos Spirit Track. Vamos un poco más atrás. Nintendo y Capcom. Tuvo que habería hablado de Miniscap. Ocarina of Time. Está guay. Porque encima han cogido como. Fotos. De las carátulas. De los juegos originales. Se ve ahí como que está más deteriorado. Que guay. 164. The X. Adventure of Link. Habla de Breath of the Wild. Sí. Sí. Porque aquí. La última página es un amiibo. De Breath of the Wild. Y poco más. Habla también un poco de los amiibos. Por lo que veo. La evolución del juego. Cada. O sea. Como luce cada juego. Eh. Estoy. Ansioso. Por ver. Que dicen. Efectivamente. The Wind Waker. Que es mi celda favorito. 2002-2003. Tras los dos juegos de Nintendo 64. Nintendo ha abrido dos caminos. Para seguir con la saga. Uno. Bueno. El que quiera conocer de esto. Pues que se lo compre. Está guay tío. Este formato. O sea. Me imaginaba este libro. Como. Bueno. No sé. Con qué lo podría comparar. Mira con la Switch. Lo puedo comparar con la Switch. Esta es la Switch. Y este es el libro. Que no sé cómo colocarlo. Pero bueno. Pues. Mirad que más o menos. Es como la Switch. O sea. Es exactamente igual. De largo. Que así. Como de la Switch. O sea. Genial. O sea. Esta. Es que es. Es un formato así. Como muy. No me esperaba este formato. Pensaba que era más ancho. Es estrechito. Mola. Mola tío. Tapa dura. Tapa muy dura. Y olor de las páginas. Maravilloso. Maravilloso. Pues aquí lo tenemos. No sé. Aquí lo tenemos. Seguramente haga. Muchos. Muchos vídeos. Gracias a este. A este. A este libro. Ya no solo de curiosidades. Sino es que. Es que. Se aprende. Es que con estos libros. Se aprenden. Con los de héroes de papel. Es que eso es una maravilla. Es una maravilla. Me está por llegar el de Pokémon todavía. Que es más de lo mismo. Y seguramente. Cuando me acabe. Shadow of the Colossus. Seguramente me pille el de. El que tienen de sombras y bestias. Porque. Todo el mundo habla maravillas. Entonces. Lo que voy a hacer es. Ahora que voy a aprovechar. Que tengo aquí el. Voy a probar la chocolatina. De Zelda. Que voy a intentar tampoco romperla. Porque. Romper esto. Pues. Es. A ver. Ay. Me lo estoy cargando. Te voy a decir una cosa. Eh. Es el chocolate más caro que he comprado en mi vida. Por si se me ha costado como 6 pavos. Pero bueno. Pues aquí tenemos. La maravillosa cosa esta. Que dentro vienen cosas también. No solo la chocolatina. Eh. Esto lo despego. A ver. Así. Esto voy a dejarlo por aquí. Y aquí pues. Un poco de publicidad de la época. ¿No? De la Virtual Boy. Y tal. Pero mola. Esto para tenerlo así. Mola. Eh. Y aquí esto ya lo abrimos. Y aquí tenemos. A ver. Esto. The Amazing Cheat Card. Que hace la cosa como de la NES. Y por detrás. Eh. Diseñador. Siguero Miyamoto. Y Takashi Tezuka. Bueno. Datos juego que del juego. Que está guay. Y aquí viene la joya de la corona. Que por cierto. Viene rota. Viene aquí roto. Vamos a probar esto. A vuestra salud. Vamos a probar. Tошing only. Ya. Vamos a probarre.